Es la mujer la más fuerte inspiración por su valía y dedicación. Anadelia Díaz Rodríguez es ejemplo a seguir. Empecé por un proyecto de la Federación un 9 de diciembre de 72, donde comencé a trabajar por la industria azucarera. Y desde ese tiempo me mantengo trabajando. Fui delegada al 9 Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas. Después, por la UJC, fui a un evento en el Tercer Encuentro Cubaúl. En ese entonces era mecánico moledor, aquí en la industria. Y a partir de ahí, me he mantenido trabajando en todas las labores de la industria. Lo mismo de ayudante que auxiliar para lo que haga falta. Estoy preparada para eso. Desde sus experiencias, aconseja. En mi área hay tres jóvenes trabajando. Y ayer fue un día que me preguntaron, Tía, ¿qué usted hace aquí? Digo, de todo. Porque ustedes ven la edad que ustedes tienen. Cuando yo empecé a trabajar, simplemente me faltaba una semana para cumplir 18 años. Y me incorporé a trabajar en todas las labores. Lo mismo mecánico ayudante. Y le dije a la compañerita, aprende para que el día de mañana sea una mujer de bien. Que la revolución le da una bella oportunidad para que ustedes puedan seguir adelante. Ahora, como está la industria, no hay ningún tipo de diferencia entre la mujer y el hombre. La mujer tiene el mismo derecho que tiene el hombre, a ocupar un puesto, siempre y cuando ella tenga su voluntad y la fuerza de realizarlo. Hay en la mujer cubana la fuerza suficiente para romper barreras y derribar obstáculos. Rolando Socorro y Ariel González, Portal Noticias.